¡Hermano, no es un secreto que seamos tremendos fans de Capcom! ¡Nos encanta! Y desde hace años, hermano, desde que salían los Vegamans y todo eso. Puta, no, no, tenemos años con esta... Cada vez que íbamos a una maquinita arcade y veíamos Marvel contra Capcom, prendíamos PlayStation y Resident Evil. Y bueno, en esta ocasión, Capcom recientemente fue víctima de un acceso no autorizado a su seguridad y mucha de la información que obtuvieron fue filtrada, hermano. Entonces, en esta ocasión estoy sacando las notas de lo que es Reset Era, además de otras páginas oficiales, para dar a conocer más o menos los hechos de tal cual pasaron. Y bueno, la cosa está así, hermano. Al inicio de las tempranas horas del 2 de noviembre, algunos de los grupos de redes de Capcom experimentaron problemas que afectaban al acceso de ciertos sistemas, incluyendo lo que son e-mails y archivos servidores, que son los importantes. Y la compañía ha asegurado que es debido a un acceso no autorizado por otro grupo, lo cual ha detenido muchas de sus operaciones desde noviembre 2. Entonces, para todos los que se pusieron a hackear y obtener información, perfecto, gracias a ustedes, muchos de los proyectos ahora están medio detenidos. Muchas gracias, señores. Se los agradecemos un montón. Ay, Dios mío. Y los que no se pueden esperar, no lo puedo creer. Y también afirman que por el momento no hay ninguna indicación de que la información de los consumidores fuera comprometida, lo cual es bueno, ya que puedes tú seguir jugando en los multijugadores o en online de Capcom sin ningún problema que se vayan a obtener tu información. Y bueno, obtuvieron varios planes de juegos futuros y una larga lista de cosas que se filtraron, pero solo vamos a discutir, hermano, como que las más relevantes o las que más nos importan a nosotros. Por ejemplo, hermano, detalles de Resident Evil Village en cuanto a su lanzamiento de generación actual, que es el lanzamiento de abril, supuestamente demostrando, esto está demostrando más o menos que es a la fecha más o menos en la que está saliendo a lo mejor un posible demo. Estaremos esperándolo por abril, hermano. Exactamente, sí, lo más seguro, porque lo del juego obviamente todavía no, porque lo más seguro es que sea hasta finales, o posiblemente sea el juego y en enero sea el demo, pero queremos creer que más bien en abril va a ser el demo, y más o menos ya por finales del año va a ser como tarde el juego, porque a mitad es que generalmente nunca se sacan juegos, y menos tan grandes como Resident Evil. Y sobre todo porque, de hecho, en la página de Capcom dice, para finales de 2021 estaría saliendo a lo mejor Resident Evil Village, porque siento que se está deteniendo mucho su desarrollo. Más aparte, como dices, en abril probablemente sea el demo, ¿sí? Sí. Eso sí lo esperamos. Eso sí. Otro hermano que es el nuevo Resident Evil multijugador denominado internamente por Project Highway o Village Online, es un sistema de, no sé, tal vez de Battle Royale de algún tipo, supuestamente para septiembre de 2021, pero dos golem, que ya sabes que es el mero bueno, dice que Highway era en realidad el nombre clave de Resident Evil Resistance, entonces probablemente ya no hay otro multijugador de Resident Evil, sino simplemente era un archivo viejo de lo que le pertenecía a lo que es Resident Evil Resistance, entonces, estamos que, a lo mejor este se descarta o a lo mejor viene una nueva modalidad en línea de Village. O posiblemente viene un, no, o a lo mejor puede venir un Resident Evil Resistance, que precisamente muchas personas, este, quisieron precisamente un juego de Resistance, porque ves que, este, ¿cómo se llama? Porque a algunos les gustó y todos dijeron, ah, pues ahora le quince con un Resistance, posiblemente es algo ya, ya caduca, entonces la verdad es que no sabemos. Otra, este está interesante, es de Resident Evil 4 para Oculus VR, pero, por supuesto, dos golem a las andadas, también dice que esto es completamente independiente del proyecto del remake de Resident Evil 4. Es un gran alivio y un gran suspiro para muchos que estaban temiendo, porque, de hecho, Resident Evil 4 ha estado, tiene mil presentaciones, desde el GameCube por PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, y las nuevas series, te apuesto lo que quieras, que va a estar ahí Resident Evil, el Nintendo Switch y mil presentaciones más. Entonces, fíjate que no me parece una mala idea una versión de un Resident Evil 4, pero para Oculus, digo, no sería tan mala idea, ponte a pensar. No, la verdad es que no sería mala idea, pero, sinceramente, ¿quién la compraría? No. No mames. O sea, ya después de tenerla en todos los lados, samos sinceros, realmente, realmente serías tan fanático para comprarte ese juego. Yes. En específico, en VR, no mames. Yes. No mames. Yes, hermano. Y bueno, otra cosa, hermano, pasando a lo que es la sección de Monster Hunter, está hablando de Monster Hunter Rise para PC, probablemente se estaría lanzando en octubre de 2021, y una demo de Switch en enero y marzo, más o menos. Está, es la idea de que es lo que podría estar saliendo, pero en sí, para lo que es en Switch, sabemos que va a estar saliendo Monster Hunter Rise, que va a estar saliendo para los primeros diez meses del siguiente año. Sin embargo, muchas personas se preguntaban, ¿acaso va a salir para PC? Bueno, esto no lo confirma, pero a lo mejor es tentativo de que muchas personas que esperan que vaya a salir Monster Hunter Rise para las siguientes generaciones, no sería mal poderle echarle un vistazo. No, pero... Y de hecho, otra mano acerca de Monster Hunter Stories 2 en PC, supuestamente se está destinando su lanzamiento en junio de 2021 para Switch, y para PC, digamos que se está pensando un poquito más, pero lo que son los modos de un jugador y en cooperativo y en PvP y expansiones y de contenido descargable y de paso, también mostraron lo que son las formas cooperativas y posiblemente formas gratuitas de juego después. O sea, la verdad está cabrona, porque incluso las cosas cosméticas y un soporte para un Amiibo... ¡No mames! O sea, muchos planes para Monster Hunter Stories 2, tremendas cosas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y qué padre, porque eso precisamente le da más contenido y más posibilidades de que este juego, como tú dices, con Amiibos y todo, pueda ser adquirido para aquellos que son fanáticos y que les encanta este tipo de cosas. ¡Qué padre! ¡Qué padre en ese sentido! Ahora, estos son nuevos proyectos. Un nuevo proyecto con el nombre de código Guillotin para Switch en febrero y otras plataformas en mayo. No hay más detalles. Es lo único que viene, pero tú sabes que son nombres que tal vez no tenemos idea de qué es lo que voy a tratar. Otro proyecto no anunciado que se llama REGUA, que es en mayo. También no se menciona ninguna plataforma. Un nuevo juego de disparos multijugador llamado Shield dirigido precisamente a los streamers. No tengo idea, hermano. ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Qué interesante! Recuerda que hay juegos, hermano, que por ejemplo, como Apex Legends, que nada más salen de la nada, le pagan a los streamers, ¿sabes qué? ¡Juégalos! Y se vuelven un boom como un año después de mantenimiento. Y Apex Legends está yendo increíble. A lo mejor y Shield se vuelve algo así. No tenemos idea. Los streamers son tremendos lugares publicitarios. Y otra noticia muy interesante es que Stadia pagó a Capcom 10 millones de dólares para colocar Resident Evil 7 y Resident Evil 8 en la plataforma. Mira nada más. Y que Sony pagó 5 millones de dólares por Resident Evil 7 VR y el DLC cronometrado y de exclusividad. Entonces, eso es un boom. Sobre todo lo de Stadia, porque PlayStation obviamente se puede ver. PlayStation no solamente lo ha hecho con Resident Evil, sino también lo ha hecho, por ejemplo, con Final Fantasy. Entonces, con PlayStation este movimiento no es raro. Pero con Stadia, que básicamente es una plataforma casi totalmente muerta, que muy pocas personas realmente van y lo juegan. Y los que van, sinceramente, no son muy... No les gusta mucho como tal. La verdad es que me sorprende que haya gastado tanto dinero por eso. Pero bueno, quieren mantenerlo vivo. Está bien, ¿no? Está bien. O sea, cada quien... Negocios son negocios. La verdad, hay muchas... Mira, hay todavía muchas otras informaciones. Salieron códigos de ciertos juegos. Salieron proyectos, salieron e-mails. Y se comprometió, lamentablemente, también la información de varios de los empleados de Capcom. La verdad, ha sido un horrible, digamos que ataque cibernético para Capcom. Porque muchas cosas se estuvieron comprometiendo. Muchas de estas cosas no las tomen como garantizadas. Porque hay muchas cosas que dicen, ok, de aquí puede funcionar, de aquí no puede funcionar. Hay cosas que aquí me suenan como que no tan ciertas o no tan verídicas. Lo que sí es, lo que podemos notar es que Capcom está trabajando en muchísimos proyectos. Y es como que arruinarte la sorpresa. Porque lamentablemente es lo que están haciendo. Y desafortunadamente a lo mejor podemos encontrar cosas que no nos hayan... Bueno, más bien, no están trabajando en cosas que a nosotros nos encantaría que trabajaran. Pero sí, en cuanto a información, obviamente es un desastre para Capcom. Y obviamente, como ya lo dijo mi hermano, esto va a retrasar lanzamientos. Que pudimos haber esperado para en los próximos años. O en los próximos meses. O a lo mejor algo. Información. Pero desafortunadamente, gracias a este tipo de hackeos. También hay otras cosas que afortunadamente, como están en clave. La verdad es que no tenemos ni idea de lo que traten. Y como no hay mucha información. Afortunadamente, estos posiblemente podríamos verlos en un futuro. Que nada más con un nombre cambiado estaría muy padre. Pero desafortunadamente, esto fue más perjudicial. Tanto para nosotros como gamers. Como para empleados y trabajadores de Capcom. Qué benéfico. Entonces, gracias, hackers. Gracias en esta ocasión. Bueno, bueno. Ahí están las noticias, chamacos. Ya saben, si les gustó el video, síguenos en Twitch, en Twitter. Y todas las fregaderas que tenemos que decir al final. Que no sirven para nada. Pero tenemos que decirlas. Entonces, ya saben, estamos mandando un besote. Un abrazote. Cuídense mucho, chamacos. Besos a todos. Bye. Bye.